¿Qué pasa con mi hijo Jorge Luis? Han pasado 11 años, 11 años donde he pasado diferentes situaciones y mi vida ha cambiado para la gloria de Dios. Era un 27 de junio de 2006, a las 1 y 20 aproximadamente de la tarde, sufrí junto con mi hijo Jorge Luis un accidente de tránsito que marcó mi vida grandemente. Mi nombre es Sandra Ulate Asofeiza y les invito a conocer mi testimonio. El carro se acelera, suena como un avión, una cosa terrible que yo me asusto, yo no me percato. No tengo la oportunidad de decir freno, que esto que está pasando, sino que el carro se acelera con una gran fuerza y comienza a entrar rápidamente. Entonces yo me hago como así, como diciendo, de esta manera no pega el carro que está acá, ni pega el otro carro. En lo que yo vuelvo a ver el carro de los lados, me doy cuenta que el carro va subiendo por la pared del Banco Popular, atraviesa la ventana, se oye una gran explosión, los vidrios crean sobre el parabrisas. Cuando acababa de pasar lo de Monteverde, y la gente decía, secuestraron al gerente, lo metieron al banco con todo el carro, y mi esposo estaba en una reunión. Cuando ve por la ventana y ve que el carro de él está metido en la otra ventana, en la ventana de la entrada, él llega y llegó a la Cruz Roja, y todo el mundo me decía, quién es usted, cómo se llama. Mi esposo subió de la cama, mi esposa subió de la ventana, y él decía, déjenla, es mi esposa, es mi esposa. Y yo solo le decía, Jorge, mi hija, y mi hijo, y todo. Y bueno, cuando ya Jorge me convence en bajarme del carro, yo seguía pegando a gritos. Y me suben a la ambulancia, y Jorge me decía, Sandra, reaccione, por estas dos criaturas. Y yo solo decía, amárrenme, amárrenme, en verdad. Y empezaron a tirar los limpios desde la cocina de la casa, y Jorge hacerme torniquetes. Me alzó, me sacó en el carro, y llamábamos a la ambulancia, nunca llegó. Él se tiraba contra vía, yo llevaba el brazo afuera para que la gente viera que yo iba sangrando. Cuando llegamos al hospital, no había nadie esperando. A partir de ese momento, con todo y los puntos en la pierna, yo caminé. Y empecé a manejar, así cosida. A los dos meses que me dio un ortopedista, porque mi mamá me decía, Sandra, yo no veo que su pierna esté bien. El ortopedista encontró que yo tenía un montón de lesiones musculares y de todo, porque el vidrio había calado bien profundo. Entonces, en todos los casos en que sucede algo, que puede ser trágico, que puede ser terrible, que puede ser tal vez hacerme decir, bueno, ¿para qué seguir trabajando para el Señor? Es cuando más me convenzo, que le estoy infinitamente agradecida por todas las oportunidades de vida. Yo sé que el Señor tiene un propósito para mí, por eso me deja más tiempo. Si no, ya me hubiera muerto hace varios años. Y decir, Jesús, en ti confío en cada cosa de la vida. ¿Cómo no voy a decir, Jesús, en ti confío? Si cada lunes cuando voy a la radio o cuando grabo el programa en el canal es lo que le digo a la gente. No solo es confiar cuando el sol está brillante, cuando hay comida en la casa, cuando hay trabajo, cuando todo va bien, sino en los momentos de prueba. De ese accidente del banco, más este otro accidente, había pasado por una depresión muy fuerte. Y yo le decía, tú sabes las heridas que hay en mi corazón. Esas duelen. Pero puedo continuar caminando. Con estas heridas yo no puedo avanzar. Intercede por mí. Y traten de ver en toda la mano de Dios. Yo sé que cuando uno pasa por la tormenta, ve uno muy oscuro. Que cuando uno pasa por momentos difíciles, uno dice, yo pido y el Señor no me escucha. Todo en el tiempo de Dios. Años para nosotros, en el tiempo de Dios, son segundos. Cuando uno pasa las pruebas, uno se da cuenta. ¿Para qué? ¿Para qué pasas esas pruebas? Quizás si no hubiera pasado por esas pruebas y por el testimonio que fuera de cámara le conté con mi papá y con tantas pruebas que he pasado, yo no estaría trabajando para Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!